Muy buenas tardes, yo soy Misael Alfaro y él es Cristófer Omar, la Prometidas de Oda, ¿no? Un video con especial dedicación para el Día de las Madres. Aprovechar para mandarle un beso a todas las mamás y a todas las mamacitas. Espero que les guste y lo disfruten, ¿va? Ok, listo. También quiero recordarles que hoy es 10 de mayo, así que vayan con mamá, denle un abrazo y un beso muy fuerte que le deben la vida, y mucho más que eso. Porque ella les dio cariño, comprensión, apoyo. Pero ahorita si están vivas o vivos, quiero que sepan que es gracias a ella, ¿ok? Muchas gracias madre por haberme dado la vida, por estar siempre a mi lado cuando no encontré salida, por cargarme nueve meses en tu vientre, por ser fuerte, porque mi dolor sanaba cuando besaba mi frente. Mi salud y bienestar eran tu prioridad, y es que nunca soportaste verme que estuviera mal, fuiste mi primer amor, tú me cargaste en tus brazos, y es que no hay cosa más fuerte que de madre a hijo un lazo. Eres mi mejor amiga enfermera y mi confidente, gracias a tus cintarazos me volví inteligente, ¿cómo fue pasando el tiempo? Ahora soy un hombre, me enseñaste que en la vida hay que ser fuertes, como Robles dijiste que si se meten conmigo, también contigo. Y por la noche me arropabas cuando yo moría del frío, me cuesta mucho trabajo demostrarte lo que siento, pero te amo más que a nadie, siempre te llevo aquí adentro, ¿ok? Disfruten su vida, mamá. Muchas gracias por traernos a la vida, les debemos todo, no sé qué haríamos sin ustedes. En primera te agradezco tu amor incondicional, por apoyarme sin dudar cuando no había nadie más, en verdad te lo agradezco, porque he vivido buenos y maravillosos momentos, aún recuerdo de cuando estaba enfermo, lo primero que hacías era llenarme de besos y queridas, te volviste mi enfermera, ni el tiempo completo, sin olvidar tu rol de madre, al regañarme cuando no hacía lo correcto, y si me sentía triste o desolado, secabas mis lágrimas, te sentabas a un lado preguntando, hijo, ¿por qué estás llorando? Y es que por ti, sé quién soy, un hombre de provecho, gracias por tu apoyo, siempre te llevo aquí adentro, y es un hecho, siempre te estaré agradecido, aun cuando no te tenga, sé que seguirás siendo mi amigo. Quiero aprovechar, para mandar un saludo especial, para Jessica Santa Cruz, para Al Alviso, Rubí García, Rubí Cadena, Eli Guido Serrano, Carolina Neri, Mimi Bravo, Tonia Cruz, Jonathan, Alberto, Madeleine González, Neluca Ramírez, Sosa, Lesgoa, Luis Ángel, Perla Sandoval, Brenda Lisset, Mariana Contreras Escobar, Nuyemí Salinas, Nuyemí Rodríguez, Marta Amado, Cassandra Martínez, Ariadna Oretti, Adaceli Martínez, Diarres Cast, Rubón Rodríguez, Fanny Morales, Jennifer Seriz, Alondra Cervantes, Nena Vázquez, Fer Campos, Ángel Romero, Alejandra Alcina, Katia González, Alondra Morales, Reina Adiñizú Liga, Román Serrano, Víctor Pérez Rocha, Marisela González, Angie Rodríguez, Cristian Obregón, Norma González, Leslie Pérez, Brian Saur, Juan Héctor Martínez Rivas, Luke Medina, Nelly Vázquez Ingoal, Joel Hernández, Ana González, David Hernández, Ángel Grader, Adriadir Torres, Gemma Martínez, Estefany García, y perdón por los que me faltaron. Espero que les guste, denle like y dejen un comentario positivo si quieren un próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.